Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. No olvide ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Enjinakure Kituba Buyukustun, una de las parejas de series turcas más sonadas de los últimos años, tienen una historia legendaria sobre su relación. Juntos por primera vez en 2011 en la serie Rebelde, estos dos se hicieron muy amigos no solo profesionalmente, sino también en su vida privada. Sin embargo, con el tiempo esta amistad evolucionó hacia sentimientos más profundos y el dúo comenzó a vivir su amor en secreto. Sin embargo, el amor de Enjinakure Kituba Buyukustun no se limitó a los platos. Hay muchos recuerdos que demuestran la devoción del dúo el uno por el otro. Uno de ellos es un objeto especial que Tuba Buyukustun regaló a Enjinakure Kituba que aún lleva consigo. Este regalo se ha convertido en un símbolo de su amor y sigue atrayendo la curiosidad de sus fans. Este regalo, que tiene un significado especial, demuestra lo profunda y duradera que es la relación de la pareja. ¿Qué es este regalo tan especial y cómo empezó su historia? El amor de Enjinakure Kituba Buyukustun, el comienzo. Enjinakure Kituba Buyukustun se hicieron íntimos gracias a su colaboración en la serie, Black Money Love. El dúo interpretaba a dos personajes que se enamoraron gracias a sus papeles en la serie. Sin embargo, las huellas de este amor empezaron a observarse en la vida real. La relación del dúo continuó después de la serie. Sin embargo, al principio no querían revelar esta relación. Ambos actores estaban decididos a proteger su vida privada y no preferían estar a los ojos de los medios de comunicación. Por lo tanto, mantuvieron su amor en secreto durante mucho tiempo. Regalo especial símbolo de amor. Enjinakure Kituba Buyukustun empezaron a acumular recuerdos especiales mientras continuaban su relación. Uno de los más especiales fue un objeto que Kituba Buyukustun regaló a Enjinakure Kituk. Este regalo se ha convertido en un símbolo de su amor y todavía lo lleva a Enjinakure Kituk. ¿Cuál era el regalo y por qué era tan especial? Aunque es difícil obtener información clara sobre los detalles, existe la creencia generalizada de que este objeto tiene un significado personal y es un símbolo de la relación de la pareja. Especialmente se cree que Kituba Buyukustun quería profundizar en su relación con este regalo. Su amor sigue siendo un misterio. Enjinakure Kituba Buyukustun siguen manteniendo su relación en privado. Aunque intentan mantener su vida privada lejos de los ojos de los medios de comunicación, sus fans siguen de cerca su amor y analizan cada uno de sus movimientos. Por eso, aunque es difícil obtener información precisa sobre la relación de la pareja, existe la creencia generalizada de que siguen juntos. Especialmente, se cree que el hecho de que Enjinakure Kituk lleve el regalo de Tuba Buyukustun es una señal de que su amor continúa. Como resultado, el amor de Enjinakure Kituba Buyukustun sigue siendo un tema que se sigue con curiosidad. El dúo sigue siendo una de las parejas más intrigantes de la televisión turca, tanto por sus colaboraciones profesionales como por su vida privada. Y quizá el objeto especial que les regaló Tuba Buyukustun siempre será recordado como un símbolo de su amor. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que vayan llegando noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!